Quererte, yo nací nada más para amarte Y me causas en vida la muerte Ay amor, amor, amor Deja que yo te bese de la cabeza a los pies Voy a hacerte un sin fin de locuras Te diré y te haré las diabluras Que ni en travesuras dicen ni bien Ay amor, amor, amor Deja que yo te bese, preciso saber Háblame, mírame Yo te escucho, tú me gustas mucho Pa' que seas mi mujer La sorpresa más grande que tengo Quien la quiera que venga a buscarla Le daré poquito a poquito Para que nunca se canse y se vaya Ay amor, amor, amor Deja que yo te bese de la cabeza a los pies Voy a hacerte un sin fin de locuras Te diré y te haré las diabluras Y ni en travesuras Te haré El tiempo sin mi cariño Dile Aunque no quieras Ese amor que yo te ofrezco Aunque no quieras Renunciar en mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Pasa más amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa, no seas mala Porque tú eres De quien pienso enamorarme Y qué daño puedo hacer yo con quererte Si no me quieres tú yo te comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal cual y sin condiciones Sin esperar que un día me quieras Como yo Y consciente estoy mi amor Que no eres para mí Y no hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre ti y yo Tal vez sería Corazón Que yo en tu lugar Si te amaría